La huerta está situada en la Iglesuela, que es un pueblo de Toledo, que está en el Valle del Tietar, en el límite con Ávila. En la huerta hay cuatro personas que trabajan a media jornada, cuatro horas diarias, o sea, 20 horas semanales, y estas personas se encargan de planificar lo que se cultiva, plantarlo y cuidarlo durante todo el ciclo agrícola, y también de hacer la cosecha y la distribución en Madrid. La distribución se hace a través de grupos de consumo, o sea, dentro de la cooperativa se divide en varios grupos de consumo, dependiendo de localización geográfica en Madrid, y luego está el grupo de trabajo, que son los trabajadores, que también se considera un grupo más. Entonces, los trabajadores reparten la verdura a los diferentes grupos de consumo, según la cantidad de consumidores que haya en cada uno de ellos, y ese es el ciclo de la producción. Luego, la cuota mensual es de, ahora mismo, 48 euros, a lo que luego se suman otros gastos que pueden ir destinados a pago de condiciones laborales de los trabajadores, o luego ya cada grupo de consumo, pues puede tener gastos independientes que se sumen a la cuota de la cesta, dependiendo del local donde reciban la verdura, en Madrid, u otro tipo de condicionantes. Pues el tamaño yo creo que son unos 2.000 metros cuadrados. Y luego también ahí se utiliza a veces otra huerta que está en otra tierra, ocasionalmente, que esa es más pequeña, en ser unos 500 metros o algo. ¿Y eso no habéis por el lado? No, no, es alquilado. Se paga un alquiler mensual. Anual, perdón. Hace 8 o 9 años, empezaba desde una gente que pertenecía bajo el asfalto hasta la huerta, que es una cooperativa muy parecida, que es gente de la ciudad normalmente que se va al campo a cultivar, porque ven una necesidad, o ven gente de Madrid principalmente, que quieren consumir sano y no es fácil conseguirlo. Y además, las maneras que había por aquellos tiempos de consumir sano, de consumir alimentos sin demasiada transformación en una ciudad tan grande, eran bastante caros. Entonces ellos se proponen hacer una cooperativa, hacer una... no una cooperativa, como se entiende normalmente, sino una asociación, un grupo de gente, un colectivo, que de manera más o menos horizontal pueda dar esos productos de la huerta a gente de Madrid, que no solo lo compra, sino que se implica en la gestión del colectivo. Por un lado, el tema de consumir verdura ecológica de temporada y cultivada en proximidad, digamos, y claro, tener un control directo sobre la producción de esos alimentos, o sea, no tener que depender o confiar en que el productor va a tener una metodología ecológica o unos mecanismos de trabajo sostenibles o socialmente adecuados, sino que tú mismo, o sea, el propio colectivo lo puede controlar porque es el mismo colectivo el que produce la verdura y puede controlar eso, cómo se produce la verdura y todos los otros factores que implican a la cooperativa. Tenemos una comisión económica que lleva las cuentas y somos consumidores los que la llevamos. Hay un grupo de trabajo que saca plantel para la huerta, que esta año hemos empezado, pero que somos consumidores todos, o sea, es la parte consumidora la que gestiona eso. Y lo que queremos que se consuma también se decide entre todos, la economía, cómo, qué se paga, cuánto se paga, qué se cubre, qué no se cubre, se decide entre todos, entonces es bastante horizontal. El modelo que intentamos sobrepasar es ese, el de un agricultor que asume todos los riesgos que si le sale mal la cosecha, él se lo come y si tiene algún problema se lo come él. En cambio nosotros de alguna manera asumimos que esos riesgos existen y si hay alguna cosa que sale mal en la huerta, ha sido una decisión colectiva y nos lo asumimos entre todos, pues si no hay lechuga, no hay lechuga. Y pagamos igual por esas lechugas que hemos pensado que iba a haber y hemos trabajado colectivamente para que hubiera. Lo que es cierto es que ahora mismo se da trabajo a cuatro personas, que hay más de 130 o 140 personas que sacan sus hortalizas, las hortalizas que consumen son de esta huerta, y luego yo creo que también la importancia que tiene es un poco a nivel educativo o de generación de iniciativas parecidas o de concienciación de la gente que entra en contacto con el proyecto. Ha sido con el VAG, o sea, porque son una cooperativa que un poco, o sea, con ciertas diferencias que he explicado antes, pero son muy, muy parecidas en el funcionamiento. Entonces ellos llevan más años, tienen cosas trabajadas que nosotros no tenemos en esa gestión colectiva, nosotros tenemos cosas que ellos no han trabajado y más o menos vamos compartiéndolas, hemos hecho encuentros de cooperativas de este tipo a nivel estatal, hicimos hace unos años una aquí, hemos colaborado en los ciclos de formación. Y luego, aparte, nosotros participamos en la iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid, que es una especie de plataforma que une grupos de consumo, ONGs, productores, un compendio ahí de muchas cosas, que intenta trabajar por la promoción de la soberanía alimentaria aquí en Madrid. Entonces, y luego, o sea, todo el mundo tiene relaciones con... La mayoría de los grupos están dentro de un centro social, entonces tienen relaciones con esos centros sociales, participas en la gestión y en la autogestión de esos centros sociales, entonces sí que es un mundo que tiene muchas ramas y muchas raíces. O sea, aparte de los trabajadores aquí, en el pueblo, somos mucha gente que hemos venido de afuera, de Madrid, del movimiento social así más alternativo y que han venido a ese pueblo. Entonces, tenemos un centro social, llevamos ya muchos años ahí con él y varios proyectos, hay un proyecto de pan, hay varios proyectos de verdura, aparte de esa huerta, hay otra gente que tienen consumidores en Talavela la Reina y aquí en la zona, y tienen otra cooperativa. Ahora se está organizando también una red de semillas aquí en la zona. Una gente, una... ¿cómo se llama esto? Una ONG ha presentado un proyecto para hacer, recuperar las semillas antiguas de la zona, de la Sierra de San Vicente. Y hay una chica dedicada a eso, lleva un año ya, le pagan dinero para hacer eso y está así que moviendo, buscando aquí los agricultores y tal, y nosotros también, ahí también participamos, ¿no? El grupo a surco, por lo menos a mí personalmente, sí que me ha servido para, primero, recuperar un poco la gestión de la alimentación, por mi parte, o sea, he aprendido de dónde vienen las lechugas, qué es una semilla de lechuga, cómo crecen, cuánto tardan, qué puedo pedir por una lechuga, o sea, qué puedo intercambiar con una lechuga, o sea, y a la vez recuperas un poco el vínculo con esas personas que te dan de comer, ¿no? Que yo creo que también es muy importante el volver a tener contacto humano todo lo posible con la gente que te da de comer y que yo creo que es una parte muy, muy importante de nuestra vida, ¿no? Por otro lado, los modos de autogestión, o sea, de gestión colectiva de una economía también son experiencias diferentes, ¿no?, a este sistema, donde alguien pone el precio, donde tú lo pagas y ya está, sino aquí, o sea, vas entre todos, o vamos viendo qué cuesta, vamos viendo qué no cuesta, y vamos intentando poner un precio que se adecue tanto a una parte como a la otra. Entonces, yo creo que camina en muchos sentidos. Es fundamental, ¿no?, recuperar esa parte más humana de la gestión colectiva y del contacto colectivo y no dejarlo en manos de algo por lo que pagas. Pues cuanto menos, no solo porque haya que poner un dinero o no haya que ponerlo, que en la mayoría de las ocasiones hay que ponerlo, sino por el preocuparte por lo que es la vida. Una cosa, algo como el sábado verde, que es una jornada en la que los consumidores venimos a la huerta a ayudar a sacar trabajo y a relacionarnos con los productores, a conocerles, pues al final eso se convierte en una forma de ocio. Entonces, yo creo que es un ocio bastante sostenible comparado con otras formas de ocio más mayoritarias. El sábado verde, pues, es el momento de conocer también a la gente de Madrid, ¿no?, que es un momento muy guapo. Aparte de que vienen y echen una mano y eso, es el momento que en realidad, pues, no conocemos un poco, porque la lejanía es muy grande. Nosotros vamos que, como mucho, vamos ahí una vez a la semana, pero no vemos a nadie. ¿Todo? No. Vamos por la mañana y la gente va por la tarde. Y vamos, dejamos las casas, dejamos la caja y nos vamos. En Madrid, digo. Y cuando vienen aquí es cuando se hace relación. Es muy bonito, porque yo la verdad que también he hecho intentos de vender verduras cuando vivía en otros lados, al grupo de consumo de ciudad, que eran así como más fijos, siempre se quejaban de la cosa, no había el cariño que hay aquí, ¿no? Yo me siento cuidado, me siento que la gente, pues, se agradece el trabajo que metemos aquí, ¿no? Estoy súper agradecido de que le puedo dar verduras. Esa gente tan guapa y no a cuatro pijos que van al herbolario a comprar verduras ecológicas y cuando tienen un poco de manchas, pues, se quejan o lo que sea. Yo sé que la gente, pues, darían mucho por nosotros. Siento que sí que, porque aquí a veces esa vuelta, pues, tiene un clima un poco duro y a veces no quedamos sin nada en invierno y la gente sigue pagando su cuota y sigue siendo muy tolerante y muy comprensible, aunque no recibe nada. Y yo, pues, agradezco eso. Para mí sería sostenible si el riego, en vez de usar gasolina, pues, tuviéramos un riego solar, que aquí hay mucha hora de sol, en verano no hay problema, o sea, sería... Y en invierno, si hace falta, pues, hay mucho viento también, o sea, se podría tener esa autonomía, el punto débil del SARS, pues, sería el riego a bomba, porque aquí no hay agua superficial, el agua está en pozos y hay que sacarla. Sí. Y el otro es que, pues, hay una distancia de 100 kilómetros entre los consumidores y la huerta. Entonces, pues, en un momento se habló de la furgoneta, ponerle aceite en vez de gasolina, para que vaya con aceite de girasol, pero claro, la furgoneta es muy vieja y nosotros no somos mecánicos y luego tendríamos que reciclar aceite también, que sería una feena más, pero que se podría hacer algún día, ¿no? Poner la furgoneta con aceite, para no gastar tanto. Y luego también, pues, intentamos llenar la furgoneta, o sea, intentamos buscar, invitar a más gente que vive por aquí, por la zona, a hacer más cosas para mandarla a Madrid en ese mismo viaje. Y ahora también, aparte de la huerta, con otra chica, estamos haciendo bases de pizzas y la envasamos y una vez al mes también mandamos a la gente que quiere en Madrid. Lo que nos gusta es que sería que la gente de Madrid podría recibir una cesta básica con las cosas que son básicas para comer y usar el viaje de la furgoneta para llenarlo todo. Y entonces ya, pues, 100 kilómetros merece la pena ser. Como la producción es limitada, pues la cantidad de gente que puede consumir también es limitada. Pero bueno, está abierto a todo el mundo, aunque no pueda ser todo el mundo a la vez. Y limitación, pues esa es una limitación importante. La cantidad de gente que puede participar que se intenta suplir pues con formación o... Yo qué sé. Sí, formación, digamos, a otras personas para que intenten montar iniciativas parecidas. Pero desde luego la cantidad de gente que puede participar es una limitación. Y otro tipo de limitaciones, pues bueno, quizá también la variedad de productos que se sacan tampoco puede ser muy autárquico, digamos, porque en el fondo solo son hortalizas lo que se saca de aquí. Entonces hay muchísimas cosas que necesitas consumir y no las puedes obtener aquí. Entonces esa también podría ser una limitación hasta cierto punto. En el fondo es un proyecto muy frágil porque se basa en relaciones humanas y que es fundamental que se mantengan para que la cosa tira adelante. Entonces, pues tampoco ampliar indefinidamente el huerto pues necesitaría meter mucha más gente a trabajar, las relaciones entre los trabajadores tienen que ser buenas. No es fácil. O sea, sí que se podría hacer, se podría ampliar la superficie y de hecho se ha hecho, vamos, esto ha crecido, ha crecido. Pero, y podría crecer más probablemente, pero a partir de un determinado tamaño quizá la organización horizontal y asamblearia pues probablemente dé más problemas o tenga más fallos. Todos estos colectivos hacen crecer más a la sociedad y hacen crecerla desde un punto de vista más humano y más económico, desde que planteas diferentes opciones que ya no son del mismo modelo. O sea, yo creo que todo todo lo que sea diversidad es bueno. Es bueno experimentarlo para ver cuál es el mejor modelo para para cierta gente, ¿no? Y todos los modelos o sea, un modelo más que abarque todo, que sea global empobrece empobrece a la sociedad, empobrece al final no, no todos necesitamos lo mismo, no todos queremos lo mismo y mientras haya diversidad de de colectivos, de experiencias en las que tú puedas realizarte, yo creo que todo eso es mucho más. O sea, hace la sociedad más rica. Mientras no haya modelos uniformes que haya que cumplir, yo creo que eso hace que la gente viva más más realizada, donde haya espacios o encuentres espacios donde tú puedas encontrar una forma diferente a de funcionar a la que te impone, ¿no? Yo creo que es muy humano el buscar la diferencia, el realizarse en encontrar diferente. Entonces, todos estos proyectos y colectivos ahondan un poco en eso. ¿Qué es lo que se ha en el nivel de la sociedad? A nivel de la sociedad cada vez hay una preocupación mayor por estos alimentos que estamos consumiendo. Entonces, sí, sí que hay, o sea, que exista surco a surco o el VA crea una conciencia, un modelo diferente. Simplemente, pues que haya una, o sea, que existan las páginas web que informan un poco de cómo funcionan estos grupos. Quizá no es lo que tú necesites, pero por lo menos te da una ventana de que existen otras cosas y otros modelos. O sea, quizá lo que necesites es un grupo de consumo donde no tengas que participar tanto, o un supermercado que venga ecológico o simplemente en las grandes superficies que cada vez venden más ecológico. O sea, esa conciencia se va creando poco a poco y en diferentes, en diferentes escalones, ¿no? En diferentes estadios. Y que exista surco a surco y proyectos afines abren esa ventana. Centros sociales donde participamos, donde nos ven hacer cosas, donde nos ven repartir, donde nos ven preparar alimentos. Yo creo que el modo cercano es donde mejor se ve, donde más se transforma. A nivel más macro de una ciudad, también. Yo creo que el que gente que participa en movimientos sociales vea que de alguna manera cooperativas como surco a surco también tienen una visión transformadora, no solo de la alimentación, sino de la sociedad. hace que se tome más en serio. Ahora estás trabajando en esto, pero a ti lo que quieres es cambiar la sociedad y cambiar el modo de relacionarnos. Pues también es importante y creo que da fuerza, le da fuerza al movimiento. Y además, yo creo que estas cooperativas tienen un salto, un salto más que la mayoría de los movimientos no entran o ponte en las ONGs o en los movimientos de transformación. O sea, nosotros tenemos una experiencia de gestión de dinero, o sea, de gestión alternativa a modelos monetarios y de intercambio que es muy potente, que es muy potente y que otros tienen mucho discurso pero pocos hechos. Y nosotros nos enfrentamos a tener que producir y a tener que sobrevivir luchando un poco o sobreviviendo en un capitalismo. Estamos en una islita dentro de un capitalismo que eso te da mucha o cierta experiencia y que yo creo que le viene bien al movimiento pensándolo como más global. Mejorar tanto el tema de producción, variedad, todo se puede perfeccionar en ese sentido y luego también perfeccionar el sistema de gestión, de participación, lo que te comenté antes de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, darles de alta en la seguridad social, etc. Mejoras en esta dirección un poco, yo creo que irán y mantenerse que ya está bastante bien porque cuesta llevar adelante un proyecto de estos. Que la gente de la ciudad en vez de ir a comprar a gente que no conoce, a intermediarios, podrán tener los productos del campo de mejor calidad, ecológico, más barato. Yo creo que cada vez más gente quiere eso y la gente que quiere salir de la ciudad y vivir al campo podrán ir a todos los pueblos que se han quedado vacíos y cultivar la tierra y tener ovejas y cabras y leche. Hay mucha gente que eran consumidores en el Sass y se han ido al campo y han empezado a hacer cosas. Uno se ha empezado a sembrar lentejas y también lo traen al Sass. Mirá como tiene las patas todas torcidas ese. Así, adentro. Patizambo. Siempre querrían. Innovación María 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 Él